Hola que tal amigos, les saludo a su servidor Edwin Escobar, este día nos invitaron a conocer el nuevo local de Parrillada Cajutla Donde usted encuentra la mejor parrillada de toda la ciudad, además es atendido muy amablemente Por acá les dejamos dos rutas donde usted puede llegar, una pues entrando por la colonia Ibu Y la otra llegando a la ex farmacia Santa Mónica, aquí encuentra carnes, aves, mariscos y esa bebida bien fría Además cuenta con pantalla gigante para que usted disfrute de videos musicales o si quiere ver el partido Pues ahí está la pantalla gigante para que usted pueda disfrutar abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche Además nos estaban comentando que cuentan con servicio domicilio Disfrute este video de principio a fin para que tenga más información del lugar Le invitamos para que venga y disfrute de esa parrillada exquisita que solo te la ofrece Parrillada Acajutla Atendido por sus propietarios Cariñosamente conocido como Chaleco Y Deniz No me queda más que decirles Bienvenidos a una aventura más Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué le ofrece la parrillada de Acajutla al público que le visita? Gracias. Si vienes de Sonsonate y dejamos la ruta por ahí en la Pozolera, dijo aquel, fuimos a grabar para llevarle las imágenes para que no se pierda y nos diga, mire, fíjense que no haya la parrillada de Acajutla, no hay excusa. Así que ¿qué le ofrecen? 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 Ustedes cuando quieran tacos de pollo digan al estilo de DJ Rusty y ya saben ellos cómo me los preparan. Así que saludos, bendiciones para cada uno. Nos dejaron poner nuestro autógrafo. Una de las cosas que caracteriza este lugar es que te dejan poner tu huella, o sea tu firma, tu firma que hace constar que visitaste Esparrillada, Acajutla. Bueno gente, los esperamos en nuestro nuevo local. Serán amablemente atendidos. En Parrillada, Acajutla. 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 Gracias por ver el video